Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la carriptocina, vamos a ver una breve introducción, la farmabinamia, la farmacinética, los posibles efectos adversos, las implicancias anestésicas y la evidencia que hay detrás de esto y una breve conclusión con la biografía. Bueno, hablar un poquito, un breve caso de lo que es la introducción, la carriptocina es un análogo sintético de la oxitocina de vida media mucho más larga y con propiedades termoestables. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, son dos moléculas bastante parecidas pero hacen que podamos conservarlo en temperaturas muy altas y por mucho tiempo comparado con la oxi que hay que mantenerla de 2 a 8 grados centígrados para mantener su eficacia. Fue creado con la intención de poder llevarlo a lugares donde no hay heladeras y no puedes mantenerlo a esa temperatura pero sale mucho más caro. Hay muchos estudios de lo que es costo-efectividad sobre este fármaco, muchos llegan a la conclusión de que no es costo-efectiva, más en países latinoamericanos, pero bueno falta bastante evidencia. Pero como pueden ver ahí una ampollita de oxi sale en una revista española creo de 0,42 contra 31, o sea bastante más. Espero tener en cuenta eso, que tiene una vida media mucho más larga y la dosis es única. Tener en cuenta que la principal indicación es para la prevención de la abatonía uterina tras el parto por cesárea bajo anestesia fibral o espinal. Siempre tener en cuenta que tenemos que tener una actitud activa durante el alumbramiento, ya que baja la frecuencia de presentación de la hemorragia de postparto en un 40%. Por eso generalmente en la cesárea usamos oxi o usamos algún uterotónico. Y bueno, el más nuevo sería la carvetocina. Después suceden varios artículos que sirven como de guía de la FIGO. Pero bueno, hablar un poco de la farmabinamia. Como es una agro de la oxi, la citocina se va a unir a su receptor. Podemos ver ahí, está bueno la imagen esa, la carvetocina se une al receptor de carvetocina. La unidad beta o gamma, en este caso, se separa de la proteína G. Esto lleva a lo que es la estimulación de la fosfolipasa C. Cataliza lo que es la descomposición de varios sustratos e inocitodon. Y esto desencadena lo que es una liberación masiva de calcio del retículo endoplásmico. Esto se une a lo que es a la carvetocina. Y nada, lo que lleva es que conduce a la fosfoliación de la quinaza, de cadena, ligera de miocina. Que bueno, facilita lo que es la interacción de actina-miocina. Y lleva a contracciones más duraderas, más intensas y más frecuentes, ¿no? Tened en cuenta que durante el parto la frecuencia de oscilación de calcio, en relación con lo que son las células neutrales, está vinculada con la cantidad de oxitocina disponible. Entonces, nada, tened en cuenta esto, que tiene una afinidad 8 veces mayor también por lo que es el receptor de la carvetocina. La carvetocina por el receptor de la oxitocina. También tened en cuenta que estos receptores no solo están en el útero, sino que están en el corazón, a nivel vascular, en los riñones y en el sistema nervioso central. Ese artículo está muy bueno, que lo usé como día, que habla de la fisiología y la farmacología de la oxitocina en el periodo periparto. Porque es fundamental para entender cómo está influenciado este receptor de la oxitocina y cómo va a cambiar dependiendo del nivel de estrógeno, de cuánta óxil le pasaron antes, cómo va a ser la respuesta uterina al fármaco que estamos pasando. Y, bueno, agarrarse de que, nada, supuestamente la carvetocina incrementa lo que es la trombosis en el lecho placentario y contribuye más que la oxida a prevenir la hemorragia postparta. Después voy a hablar un poco de los estudios que hay y la evidencia que hay atrás de todo lo que estoy diciendo. Bueno, también quería mencionar lo que es la farmacinamia, lo que es el concepto de desensibilización del receptor. Cuando tenemos oxi dando vueltas o que tuvo un trabajo de parto y mucha oxitocina unida a los receptores, pasa lo que es como que se desensibilizan estos receptores. Y lo que pasa es que se reduce la función de los receptores y no funciona. Y tener en cuenta que también si estamos en una paciente que tiene menos de 12 semanas de embarazo o todavía no está a término, los receptores que va a tener van a ser mucho menores que una paciente que está en una cesárea programada a las 38 semanas con todos los receptores no evitos y no desensibilizados. Y tener en cuenta el efecto, bueno, lo mismo que estoy hablando, el efecto del estrógeno. Que la cantidad de receptores de oxitocina en lo que es el miometrio aumenta gradualmente durante el embarazo. Y en respuesta a niveles del estrógeno, entonces aumenta a término a 100 veces más que una paciente que no está a término. Hablo un poco de la farmocinética carbetocina. Tiene un inicio de acción rápido, de 2 minutos, muy parecido a lo que es la oxi. Pero hay esta diferencia que a veces no sirve porque muchas veces no quedan con la inclusión continua goteando, de oxi. Que es que tiene una vida media de unos 40 minutos. Y hasta se dice de 180 si la administramos por vía intramuscular. Como vemos ahí es de 4 a 10 veces superior a lo que es la citocina. Tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal. Esa es una de sus principales contraindicaciones, que sean insuficientes hepáticas o que tengan insuficiencia renal. No le podemos ver que es la oxitocina. Bueno, hablar un poco de lo que son los efectos adversos. Son muy parecidos a lo que es la oxitocina. Y hay varios estudios de no inferioridad que mostraron que los efectos adversos son casi iguales en los dos grupos. Pero bueno, nombrarlo rápido, hipotensión, marcada, siempre tener una buena precarga y una buena dosis de un vasopresor como Nora. Te puede dar taquicardia, náuseas, vómitos, diferentes arritmias. La depresión del ST, que esto es propio también de la oxitocina endógena. Que en el otro artículo este que les mostré, habla de cómo existe isquemia miocárdica en todo trabajo de parto. Y bueno, eso lleva a lo que nos refieren a veces que les duele el pecho. Y algún cambio en el ST es normal, pero puede ser más marcado usando la oxitocina. Y bueno, el rubor también que es característico de cuando le pasas oxides, que se pongan colorados. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no tendríamos que usar dosis mayores a 100 microgramos. Que se asociaron a complicaciones más grandes. Y que también hay varios estudios que demuestran que la ED50, o sea, la dosis efectiva 90, es hasta de 20 gamas. Que a veces nosotros les mandamos la ampolla entera, pero se vio que tiene la misma tasa de efectividad con 20 gamas de carbetocina. Pero nunca pasarnos de 100. A veces nos pasa, que nos puede pasar que siga hablando el útero, que siga con atonía uterina. Y que usemos más carbetocina pensando que va a ser algo, pero en verdad lo único que hace es aumentar los efectos adversos. Y no su efectividad. Y no se recomienda. En este estudio que compararon carbetocina con oxitocina, en partos vaginales y cesáreas, en una N altísima, comparaban los efectos adversos y se vio que no había una gran diferencia. Eran como casi 30.000 pacientes. Entonces no tengamos miedo a que tenga otros efectos adversos que la oxitocina en sí. Siempre ten en cuenta que tenemos que tener precaución en pacientes con función ventricular anormal, estenosis valvular o hipovolemia. Esta me pareció interesante una revisión de Quetrain, que era un meta-análisis. Comparaba todos los estudios existentes hasta ese año. Hubo ahora, hace poco, otra actualización, pero que no tomaba en cuenta la carbetocina, sino que comparaba la oxitocina con misoprostol y otras, pero esta, la del 2018, lo tomaba en cuenta. Y me parecía muy interesante cómo mostraban la evidencia con cuadritos, está bueno, si alguien lo quiere leer después, está bueno. Y lo que concluía este artículo, este meta-análisis, es que comparaba diferentes susterotónicos, misoprostol, la erogotamina, la combinación de erogotamina con oxitocina y carbetocina. Y bueno, lo que demostraba es que tenía una efectividad de la garotocina igual y no era inferior a la oxi. Hasta demostraba que necesitabas menos uso de oxi a futuro, ¿no? O sea, que disminuía el uso de uterotónicos adicionales. Sin embargo, es que no había una P significativa para decir que es mucho mayor la eficacia. Teniendo en cuenta que es mucho más caro el medicamento. Esto llevó a que se hagan otros estudios de costo-efectividad, porque la carbetocina puede ser muy cara, pero también puede ser muy caro seguir con la bomba de infusión de oxitocina y gastar muchas ampollas de oxitocina en una paciente cuando pudiste prevenir la hemorragia posparto o cesárea con menos dosis y con un solo bolo de carbetocina. En el de 2020 otros estudios también comparaban lo mismo, pero concluyeron que se necesitan más ensayos que utilicen como resultados centrales consistentes para determinar un efecto verdadero en lo que es la prevención de una hemorragia. Y este, otros estudios también hablaban de lo que es la costo-eficacia en relación a la profilaxis, ¿no? Y se vio que en verdad no era tan costo-efectivo, pero no estaban bien hechos los trabajos. Hay otros que dicen que sí, que por esto de que no vamos a usar uterotónicos adicionales, disminuiríamos el gasto en salud. Bueno, esto también me parece interesante mostrar que es la recomendación de la Federación Internacional de Ginecólogos y Ustetras en lo que es el manejo posparto de la hemorragia, ¿no? Y está bueno porque te muestran todas las guías de las diferentes asociaciones y hablan bastante de lo que es la carvetocina, ¿no? No está muy indicada en ninguna guía como de primera línea. Pero ahora ya existen nuevos estudios que hablan de que no es inferior, que no tiene otros efectos adversos. Y bueno, en situaciones que no tengamos oxi es una opción totalmente viable. Lo que dice la OMS en 2018. Y nada, también lo mismo, comparan el uso de carvetocina y siempre dosis menores a 100 gamas. Bueno, la mayoría de los estudios llegaban a la misma conclusión, que se necesitan más estudios de costo-efectividad en Latinoamérica para determinar si la carvetocina es costo-efectiva en lo que es la prevención de la hemorragia posparto. Bueno, a ver si me quedo algo. Bueno, acá está la bibliografía. Bueno, como conclusión, acordarse que es un análogo sintético de la OMS con un efecto agronista de mayor duración y que muestra un perfil de seguridad muy similar. Ten en cuenta que nunca usarla para una inducción, nunca vas a inducir a una paciente a un parto con carvetocina. ¿Por qué, Tristan? Y por el hecho de que vas a producir asfixia fetal, vas a producir contracciones mucho más fuertes, y nada, decía eso, que aumentaba la mortalidad fetal si usabas carvetocina para inducirlo, que está totalmente contraindicado. Va a tener una respuesta mucho menor porque es el mismo receptor que se desensibiliza, pero está recomendado. cuando seguiste en la altonía y usaste dosis muy altas de oxitocina, la podés usar. Lo que me llamó la atención es que viste que en la mayoría de los lugares la guardan en la heladera y es la más termoestable. O sea, en verdad, la oxitocina tenía que guardarse en la heladera, pero creo que fue porque en 2018 la ANMAT subió un coso que decía que se tenía que guardar en la heladera y después a los dos años se corrigió diciendo que no, que no había que guardar en la heladera, sino que a 30 grados estaba perfecto. No, la oxitocina sí, pero no sé si la carvetocina está en la heladera. Y al contrario, si tiene carvetocina y le pones oxitocina después, no te va a servir, Marce. O sea, hasta que no pase la vida media de lo que es la oxitocina, no sirve nada a seguirle haciendo oxitocina. La carvetocina. Por eso, vos decidís hacerle después oxitocina, después de que se le pasaste carvetocina. Sí. Una vez que pasó la vida media sí está indicado. Esta guía de la fisiología de la oxitocina hablaba de esto, de que se puede hacer una vez que pasó la vida media la carvetocina y estaba recomendado hacerlo en bolos, porque supuestamente es lo más fisiológico posible. No colgarle, como generalmente se hace, que se le cuelga arriba a los siete unidades y se deja en un goteo lento o en una bomba de discusión, sino que era más eficaz ir haciendo bolitos cada diez minutos de oxitocina. Pero una vez que pasó la vida media de la carvetocina, porque si no, no sé. Bien, perfecto. Igual hay grupos obstetras, algunos que usan carvetocina y otros que usan oxitocina. Uno ya los conoce, vos sabés cuáles son los que usan en uno y cuáles son los que usan en la otra. Y les preguntás por qué usan una o la otra y no, realmente es lo mismo. Tiene sentido en que necesita un control menos estricto, no tenés que estar siguiéndole, o sea, pasándole continuamente oxitocina que tiene un montón de aspectos adversos, entonces tenés que tener como una vigilancia más estrecha, sino que la hacés las 100 gamas y te olvidás hasta 3, 4 horas y generalmente resuelve. En cambio la oxi tiene que estar ahí que tiene una vida media corta que no te podés pasar de la mano. ¡Gracias!